Ahora que no estás… Ahora que no estás Xhocer. Bueno, Fok, una pregunta. A ver, a ver. ¿Tú qué prefieres que muera, Noni o yo? A ver, vamos a recapitular la pregunta. Eh… ¿Qué quiere…? ¿Qué quiero? ¿Un payaso como tú viva? ¿O un gestionador como Noni viva, no? No olvida la gestión. Opa, no hay caso, ¿te ha dicho? ¿Echo? A ver, realmente… Realmente yo prefiero el gestionador, eh. Toma. ¿En serio? ¡Ah, no, mierda! ¿Que viva o que muera? Que muera, claro. ¡Que viva! ¡Ah, que muera! ¡Que muera, Noni! Madre mía. No, a ver, iba a decir que viva Noni, pero como se ha puesto tan contento… ¡Eh, quente en el aire! ¿Bajamos? Los papeamos, eh, los papeamos. Papeada mía, mía, mía esto. ¡Ostias, la papeada que me he llevado! ¡Pero dónde mirar, gente! Sp cowcecho… No hay call기가 letras se 해요… Después de lo vamos que podía americanить en principio… Mediador para parar con el de verdad cuando luce era muy Augusto.